En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal él sabrá castigar marcando la seta del zorro zorro, zorro, su espada no fallará zorro, zorro, la seta les marcará zorro, 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 zorro ¡Guardias! ¡Hablan las puertas! ¡A prisa! ¡Adentro con la carreta! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Estúpido! ¡No es la manera de tratar a una dama! ¡Una caja pronto! Le pido mil perdones, señora Torres Y a usted también, señorita Elena Estos cerdos que pretenden ser soldados tienen modales de... pues, de puercos Por aquí, señoras ¿Qué es lo que ha hecho usted, capitán Monasterio? ¿Está hablándome alguien? No, nadie se ha anunciado No hay tiempo para esas formalidades, señor comandante Lo va a echar todo a perder Parece usted preocupado por algo, licenciado Debo prepararme para oír algún consejo legal, no hay duda Es mi obligación, y usted debe escucharlo Le decimos al pueblo que estamos con él y contra los asentados Y meter en la cárcel a Torres es una cosa Pero arrastrar a su mujer y a su hija por las calles en una carreta Para meterlas en una celda inmunda es otra muy diferente Esos campesinos pueden ser peones, es verdad Pero también son californianos Y sienten un profundo respeto por sus mujeres ¿No oye usted cómo protestan? Cálmese usted, licenciado Sus temores son infundados Infundados, dice Claro Los pobres campesinos, deje que protesten Mientras más alto griten, mejor servirán a mis propósitos No, quien en verdad me preocupa es el zorro Él es el único que puede arruinar mis planes Exacto, y le está dando armas que puede usar en contra nuestra Mi buen amigo y leal consejero, escúcheme Digamos que estoy forzándolo ¿Comprende? Esas mujeres están en la cárcel Deje que sus gritos pidiendo justicia Se oigan de un extremo a otro de los ángeles Cuanto más alto griten, más pronto acudirá el zorro a salvarlas, amigo Y cuando lo haga, estaré preparado esperándolo ¿Ha fallado usted? Sí ¿Entiende ahora, licenciado? Diego ¿Sí, padre? ¿Por qué no me lo habías dicho, eh? La esposa y la hija de mi amigo don Nacho están en la cárcel como vulgares ladrones No, gracias Hasta ahora lo sé, padre Pues es mi deber hacer algo para tratar de remediarlo Voy a decirle unas cuantas verdades al comandante Eduardo Mi carruaje Espera, padre Yo iré Bien dicho, hijo mío Nuestros vecinos de Caldón, Valle, Inclán, Cardosa Te darán sus hombres disponibles Dispondrás de un buen ejército Padre, la fuerza resultaría inútil en este caso Si iniciáramos una rebelión, Monasterio tendría un buen pretexto para emplear la milicia y confiscar nuestras tierras ¿Qué sugieres entonces? Cuando don Nacho llegue a Monterrey y el gobernador sepa lo que pasa aquí Nos ayudará Mandará tropas Pero si hay rebelión, el gobernador va a tener que apoyar a Monasterio Sí, creo que es verdad lo que dices Pero yo no estaré tranquilo mientras sufran esas mujeres Paciencia, padre Yo veré si se puede hacer algo Mamá Quiero hablarte de la señorita Elena No, hijo mío, no No le parecerá bien al patrón No te fijes en una mujer que no puede ser para ti Eso no me importa No puedo evitarlo, mamá Amo a la señorita Elena No debes amar a una mujer como ella Eso solo te traerá dificultades a ti y a nosotros también Mamá Oye Patrón Patrón, es verdad que la señorita Elena está presa Sí, es cierto Y también lo está, doña Luisa ¿Y qué le van a hacer? ¿A doña Luisa? Me refiero a las dos, patrón No lo sé, Benito, pero voy a averiguarlo Monasterio debía morir La filosofía enseña que la violencia no soluciona las calamidades que azotan a la humanidad Sin embargo, es una buena idea, ¿eh? Yo haré lo que sea necesario, patrón Debes dejar en paz a Monasterio Conociendo tu interés por la señorita Elena, te mataría con mucho gusto No le tengo miedo, patrón Los enamorados no ven el peligro Cuando se ama es cuando más se debe temer Si no temes por ti, Benito Piensa un poco en Elena Se agravarán las cosas para ella Se enojó el patrón contigo, hijo mío No, no lo creo ¿Y él va a salvarla? Don Diego quisiera hacerlo Pero no puede El único que podría ayudarnos ahora sería... El zorro Padre Felipe Diego, hijo mío ¿Qué haces fuera de tu rancho en un día tan caluroso como este? ¿Sabe ya lo que les pasó a la señora Torres y a su hija? Sí, es triste Y rezo para que el corazón del comandante se conmueva Los rancheros se levantarán en armas No piensan permitir esto Y temo que sea pretexto para una matanza A no ser que convenzamos al comandante de que la suelte ¿Has pensado en algo, hijo mío? No Tan solo interceder en su favor No es probable, pero tal vez nos escuche Pues nada perderemos con probar Sargento García Queremos hablar con usted Buenas tardes, padre ¿Cómo está, don Diego? Amigo, tomó demasiado vino y le hizo daño, ¿eh? No, no, don Diego Es solo una leve herida recibida en el cumplimiento de mi deber Eso es todo ¿En qué puedo servirle, señores? Quisiera ver a la señora Torres y a su hija Pues no creo que al comandante le guste eso ¿Acaso le dijo que no nos dejara verlas? Pues no, pero... Sargento El comandante es un hombre precavido Y además muy inteligente, ¿no? Pues sí, pero... Si no hubiera querido que recibieran visitas Se lo hubiera dicho a usted, ¿verdad? Pero... Sargento ¿Usted discute las órdenes de su comandante en jefe? Oh, no, don Diego Está bien Sargento, ¿quieres hacerme un favor? ¿De qué se trata, don Diego? La posada Acaba de recibir dos grandes toneles de un nuevo vino elaborado en el norte Oh Y sabe, hice una apuesta con un amigo mío De que ese vino del norte no es tan dulce como el nuestro No lo sé, don Diego Hace frío en el norte y el terreno es más arenoso Dicen que por allá son más dulces las uvas El sargento en cuestión de vinos es experto El vino, padre, es solamente una diversión para mí Quisiera conocer su opinión respecto a este, sargento Bueno, una petición así nunca se puede rehusar Que pase el reverendo, padre y don Diego Con su permiso, padre Le diré cuál es mi opinión inmediatamente Has hecho mal en incitar al sargento, Diego Aprovechaste su lado débil No sabe resistir la tentación Siento un sincero afecto por el sargento García, padre Y creo que es un buen hombre Si su sed por la salvación fuera igual que su sed por el vino Lo habrían canonizado hace tiempo Diego, qué bueno que has venido Te esperábamos con ansia Traigo un mensaje de una persona muy interesada en ti ¿Mi padre? Benito ¿Qué te dijo, Diego? Que piensa venir aquí para salvarte No debe hacerlo, lo matarán Piensa que por ti vale la pena el sacrificio Pero no debe hacerlo, Diego No dejes que venga Yo hablaré con él Si hace falta le ordenaré que no salga del rancho Gracias Es posible que sea la primera orden Que Benito desobedezca Doña Luisa ¿Han visto al comandante desde que las trajeron aquí? ¿Las han tratado bien? No nos han dado ni agua Dicen que el comandante prohibió que nos dieran comida o agua Hasta que hablara con nosotras Y según parece se ha olvidado de ustedes Este asunto no parece tener coherencia Pero cuando han tenido coherencia Los requerimientos de nuestro comandante Quizá nos reciba a nosotros Con su permiso Hay alguna esperanza El capitán Monasterio nos dejará ir Debemos rezar para que tu padre Llegue pronto a Monterrey Y convenza al gobernador de que haga algo contra ese monstruo Adelante Padre Buenas tardes y bienvenido a mi casa Vaya, que agradable sorpresa ¿Y a qué debo el honor de su visita, señor de la Vega? He venido con el padre Felipe Pase Después de la dificultad que tuvo anoche Pensé que se había dedicado por completo a sus libros Dificultades hay en todas partes Queremos hablarle de Doña Luisa y su hija Le ofrezco a usted mi hospitalidad, padre Pero no quiero hablar de las prisioneras No es asunto que a la iglesia le importe A la iglesia le concierne Todo lo que le pasa a sus hijos, comandante Sin distinciones legales Tiene una mesa apetitosa, comandante Pero... Parece que no la comparte con sus huéspedes El hambre siempre aguza el entendimiento Y espero que las prisioneras tengan ocasión de pensar en las consecuencias de haber ayudado a escapar al señor Torres Según entiendo, comandante Ustedes las tiene aquí como rehenes, ¿no es así? Ambas quedarán en libertad Cuando me digan la verdad Citaré la famosa frase de Poncio Pilatos ¿Cuál es la verdad? La confesión completa de los actos sediciosos y declaraciones del traidor Ignacio Torres El sargento García reportándose, capitán ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, sargento? Este hombre Este hombre quería entrar a la fuerza, comandante Y solo gracias a mi mente ágil y a mi magnitud Silencio, no me hable de su inteligencia La conozco Bueno, ¿tienes algo que decirme? Mire, comandante Vine a ver a la señorita Elena Que me lleven con ella ¿Intentas decirme lo que debo hacer? Benito es joven e impulsivo, comandante Y está enamorado Pero lo más importante para mí Es que es mi caporal Y nos hace falta en el rancho Muy bien No es la presa que persigo de todos modos Como de costumbre se equivocó de hombre Déjelo ir ¿Qué me equivoqué, comandante? Pero si yo... ¡Cállese! Hago esto solo como un favor al señor de la Vega Pero óyelo bien, vaquero Si vuelvo a oír que mencionas el nombre de esa señorita con tanto ardor Te juro que lloré que te arrepientas de haber nacido Llévenselo Sí, comandante ¡Ay! Imbécil En un solo día, comandante Puede usted hacerle más daño a la humilde y buena gente de esta tierra Que el bien que nuestras misiones le harían en un año No deja de haber ventajas, padre Cuando enseña a los indios la vida de nuestro salvador Usted puede usar al comandante para ilustrar la piranía del César Tocó a bo con mi paciencia de la Vega ¡Sargento! Sí, capitán El padre y de la Vega se van Acompáñelos a la puerta Tengo mucho que hacer Discúlpenme, por favor Pero ni siquiera aceptaría fianza por ellas Sí Tan solo una confesión completa ¿Le gustaría cenar conmigo en la posada, padre? Gracias, Diego Ya tengo hambre Te veré en la iglesia al oscurecer La noche tan lejos de ti Pensando que no te veré Quisiera escuchar el rumor de tu voz Besando tus labios, queridos Que triste es la noche tan lejos de ti Pensando que no te veré Quisiera escuchar el rumor de tu voz Besando tus labios, queridos El zorro ¡Sargento de guardia! ¡La guardia, pronto! ¡Sargento de guardia! ¡Sargento de guardia! ¡El zorro! Apúrese, por favor ¡Captúrenlo! Hasta que por fin sabremos quién es el bandido Que tanto tiempo ha eludido la justicia del rey Vaya, al fin lo capturamos, capital ¿Qué dice? Usted no tiene nada que ver con esto ¡Imbécil! Para mí será un verdadero placer colgarte, zorro Y el día de tu ejecución será declarado día de fiesta Y ahora, ¡fuera la máscara! ¡Benito! ¿Con qué eres el famoso zorro? Jamás hubiera sospechado de Benito ¿Este enamorado vaquero el zorro? ¡Claro que no! Benito, te advertí que no volvieras Lo siento, patrón La culpa es solo mía, Benito Lo hiciste por mí Y volvería a serlo Una y mil veces más Sargento Prepare una horca para la inmediata ejecución de este prisionero Ya, llévenselo ¿Recibirá el consuelo de la confesión? Luego Ahora quiero desalojar esto Sargento, que salgan todos Sí, capitán ¡Salgan todos! ¡Despeguen pronto el cuartel! Lo siento, padre Felipe Pero esto va con usted y con don Diego también Por favor ¡Hagánalo, estúpido! ¿O qué? ¿Ni eso puedes hacer? Nadie puede entrar, padre Pase, padre Y ahora A ver si puedes poner la mano Donde yo mando la cuerda ¡Átala bien! Padre, no deje que muera Ayúdelo, por favor Mamá, tenemos que salvarlo Solo podemos rezar Tal vez Dios suavice el corazón de Monasterio La confesión Debemos firmarla ¿Te atreverías a acusar a tu padre de traición? Papá está a salvo El gobernador lo protegerá Y ya van a matar a Benito Mamá, debemos hacerlo ¡Guardia! Diga al capitán Monasterio que estamos dispuestas a confesar Amo a papá Y sufriría cualquier tortura antes que deshonrarlo Pero se trata de la vida de Benito Supongo que es nuestro deber hacerlo ¿Sí? ¿Quería usted verme? Confesaremos, comandante Pero deje en libertad a Benito Su confesión la libertará a usted y a su madre Pero a nadie más Traigan al prisionero ¡Camina! ¡Benito! Bueno, sargento, acaben de una vez Vamos, dese prisa Según es la costumbre, vaquero ¿Tienes algo que decir? Pueden quitarme las cadenas Por supuesto Y termine pronto, padre Echa a andar la carreta a mi señal ¡El zorro! ¡Sargento! ¡Arre! ¡Tras él! ¿A dónde va, imbécil? ¡A caballo, lanceros! ¡Tras él! ¡Pronto! ¡Traigan mi caballo, lanceros a caballo Monta ese caballo ¡Y corre! ¡Persigan al zorro! ¡Captúrenlo! ¡Tras él, pronto! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Dejen ir al vaquero! ¡Quiero al zorro! ¡Lanceros! ¡Desmonten! Y ahora todos ustedes, síganme ¿Qué están haciendo ahí? ¡Levántense, imbéciles! ¡Conasterio! Sargento García, rodea esa casa, pronto ¿Yo solo mi capital? Subo por esa escalera, quiero al zorro vivo ¡Orcega, vaya con él! Suban por detrás y acorralenlo Pero no se olviden que quiero al zorro vivo, ¡adelante! ¡Bíndate, señor zorro! ¡Lo tengo rodeado! García, es usted un imbécil ¡Monasterio! Los niños no pueden hacer el trabajo de un hombre ¡Vayan por detrás, aprisa! Sí, comandante Yo me encargaré de ese bravudón ¡Aquí estoy, señor zorro! ¡Aquí estoy, señor zorro! ¡Déjenme! ¡No se puede bajar de aquí! ¡La quiero! ¡Cuidado! ¡Lanceros! ¡Mi capitán! ¡El caballo de zorro! ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No lo dejen ir! Me gustaría prolongar esto, comandante, pero debo irme ya. ¡Cuidado! ¡Que no se vaya! ¿Por qué no lo detuvo? Pero capitán, nosotros quisimos detenerlo, pero corrió como el viento. No sé qué pasó, pero cuando quisimos detenerlo, el caballo corrió para acá y nosotros nos quedamos allá. Y luego... ¡No! 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 ¡No!